Invitación de 8 de octubre, La Paz Bolivia Nuestro bautizo, Señor, hoy recibimos el sagrado sacramento del bautismo para ser bendecidos con la gracia de tu amor Toma nuestros corazones en tus benditas manos y jamás te separes de nosotros Padres de Jocelyn y Brian Señora Sebastiana Pazamamani Señora Antonia Laura Colque Madre de Jessica, Natividad Laura Colque Saludan a ustedes muy atentamente y tienen el grato honor de invitarles al bautizo de nuestros queridos hijos Jessica Laura Jocelyn y Brian Cordero Laura Que se efectora el día sábado 8 de octubre a horas 16 pm en la iglesia Santo Domingo ubicado en la calle Ingabi, Ciudad de la Paz Pasada la ceremonia religiosa invitan a acompañar al salón de eventos Moralí, calle Pachani Grande Zona anexo 25 de julio Río Seco para de minibus 281 Azul, Ciudad del Alto Padrinos de bautizo de Jocelyn, Brian y Jessica Señor Juan Flores Condori Señora Francisca Colque de Laura Padrinos de torta Señor Johnny Laura Colque Señora Nancy Mamani Ramírez Invitados especiales, compadres, amigos y familiares A Paz a Laura Contaremos con los grupos del momento Grupos del momento Sonido amplificación a cero A todas nuestras amistades que no pudimos hacerles llegar la tarjeta de invitación La hacemos extensiva mediante la presente Invitan los padres Señor Sebastián a Paz a Mamani Señora Antonia Laura Colque Y Señora Natividad Laura Colque La Paz Bolivia Octubre dos mil veintidós